Sábado a la medianoche, las reglas del cine. Charlotte es una mujer casada que ha quedado embarazada. El dilema se presenta al no saber si el niño en camino es hijo de su esposo o de su amante. Su vida entra en crisis mientras se debate para poder tomar una decisión que le permita seguir adelante con su vida. Matcha Mary y Bernard Noé en Una mujer casada, de Jean-Luc Godard. Las reglas del cine, el sábado a las 24, por Inca TV. häpedida经 La C yang diente ¡Gracias!